Vamos a estar pasando El hito de Guerrero Grande Mi gente de Mieliterán Si por supuesto que si, nosotros somos Los amigos de Parecido Musical Están muy contentos por acá en Mieliterán Por supuesto que si, así que vamos a bailar Y gozar y disfrutar compadre Que no vaya a salir compadre Hola pues compadres, solicitamos Un minuto de silencio Para un amigo que se nos adelantó Pero pues aquí estamos Un minuto de silencio Ahí para el compadre Chacayichi Que se nos adelantó en el camino Por ahí Un minuto de silencio Bueno pues nos vamos con un temita En honor al Comba Chacayichi Pues es, seguimos con ese temita Algo de Comba Chacayichi Ya que se nos adelantó en el camino Salvo es Comba Chacayichi Es que nos adelantó en el camino Es que nos adelantó en el camino Es que nos adelantó en el camino Vamos con Chacayichi ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día más de esas que no hay donde quiera? Eres muy linda y hermosa como la flor de primavera Eres un poco de campo de esas que no hay donde quiera Eres muy linda y hermosa como la flor de primavera Eres muy linda y hermosa como la flor de primavera Mi chulera, dedicando muy especialmente a mi gran amigo Desde el antón, José Luis García Y su chataichi musical Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos con otro tenis ¡Vamos, y vamos, y vamos, y vamos a bailar! Vamos a disfrutar hoy, hoy 6 de enero Así que, feliz años a todos Por supuesto que sí, compadre Vale, después vamos a bailar En parte de mi himta parecido musical Vamos a pasar sabroso, rico y sabroso Y dicen mas que así Tratulito compadre que ya sabe tener Dice Y un, dos, un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!